... Señoras y señores, se viene Temperley con la mejor camiseta del mundo, la verdadera Celeste, que ya saluda toda su parcialidad, todos los hinchas de Temperley, a nuestro querido y glorioso Gasolello. Va a arrancar el partido, se saludan los capitanes. Falta poquito, qué ansiedad. Señoras y señores, arrancó el encuentro. ¡Aplausos! Temperley. ¡Milanús! Chimino, que le va a tocar cortitas para Brandan, le la dejó. Se viene Brandan, le va a tocar para Chimino. Chimino, que va hasta el fondo, manda al centro, mandó al centro. Me gusta la pelota que pasa de largo, Brandan. Era Esparza, perdón. Ya besoso de Esparza, me encantó esta, eh. Y para mí había córner, dice que no a Val. Porque después de rebotar, Esparza pegaba en Gómez. Aguirre. Marcone. Marconi. Se viene Aguirre otra vez. Se quiere pegar, la toca cortita. Cuidado que no le pegue el Pepe San. Se mete en el área, se quiere tirar porque pide penar. ¡Ay, ay, ay, ay! Se salva Temperley. Se salva Temperley por el Neuchacota. Pasaba por adelante. Di Lorenzo. La pelota ahí para Esparza. No llega, pero sigue, está Gonzalo Figueroa. Marco Figueroa. La pelota que se va desviada. Qué lindo, derechito, acá donde estamos nosotros. Bárbara atrás, me dicen. Hola, Fabio. Te mandamos un abrazo desde Soldati. Los Messi. Vamos, Gasolinos, que hoy festejamos un abrazo. Una pelota que pasó cerca. La viva pegado. Román Martínez, el ex Tigre. Se va a quedar con la pelota que queda en el campo. Bien Chimino. Bien Matías Sánchez. Otra vez para Chimino se viene Témpord. Pegaban las manos parecidas, pero no. Había falta, no. La tiene Matías Sánchez. Ya viene Témpord. Destaque. Mirá que viene que la hace Matías. Él entra Témpord. Cortito para Chimino. Esto le encanta. Le hizo un túnel. Un túnel. Se lo hizo aquí en Javier Álvarez. La pelota la saca ahora el de la noche. Témpord. Cómo lo vas a gritar. Contame. Contámelo después. Falta contra Ríos. Y era Quigueroa. Ya tiene Sparta. Lo quiero cantar. La pelota que va arriba. Ahí está. Por poco. Por poco lo tuvo Ríos, señores. Te dije, eh. Cada vez más cerca Aguirre. Ahí robaba Matías Sánchez. Cómo roba Matías, eh. Mirá qué pelota le va a poner. Ahí está. Me encanta. Era primero Marco Figueroa. Se le había dado tiqui tiqui. Sale el arquero. ¿Por qué no le pusiste el pie? La gente se agarra la cabeza. Y Lorenzo rebotaba Matías Sánchez. Y ahí va Gastón. Aguirre. El de Lanús. Bien por Matías Sánchez que está en todas, eh. Me encanta. La pelota para Di Lorenzo que le alcanzó a puntearla. Gómez. La va a tocar atrás. Se va a equivocar. Te vas a equivocar. Y justo, eh. Gonzalo Ríos que llegaba frente a Monetti. Casi lo pierde. Y viene el gol. Le quiso pegar Esparza. Pero le va a pegar Marcos. Figueroa. Marcos. Gol. Figueroa. Acordate. Acordate cuando lo hacías en Central Córdoba. Le pegó Figueroa. Que lo parió. Que lo parió para mí había córner. Te dije para atrás, no. Y ahora la tiene Sanz. Bien por Bojaní que lo salva a Temporle. Me encantó esta, eh. Y se viene la contra. Queda mal parado Lanús, no. De Lorenzo. Si queda mal parado, eh. Brandán. La hizo bien. Media vuelta. Le pegó al ar. Gol. Que lo parió. A centímetros. Media vuelta del chiquitín Fernando Brandán. Me encantó. El jugo. Y ahora juegan para atrás otra vez. Es que dos. Mirá a Molete que no la puede agarrar con la mano. La va a perder, la va a perder. No hay falta, eh. No había falta. Y nadie más se arriesgaba si no estaba el primero de Temporle. En cualquier momento meten la pata estos muchachos. hay gente que está como loca y como no, Solero 44-20 escuchá que pega Figueroa saca de fondo Matías Sánchez no está habilitado Figueroa otra vez, manda al centro es Brandán esparza no toca sigue el juego está habilitado Figueroa manda al centro la toca cortita la saca otra vez Sánchez le pegó Gastón afuera no se equivoca la tiene Brandán está a poder hacerse va Brandán entre dos sigue entre dos Brandán después está el primero de tocar allá Brandán querido ahí está para Ríos Gonzalo Ríos que le va a pedir era para un lado para el otro tocar la primera que hiciste mi amor por favor me va a pegar Brandán Brandán para un lado no Sánchez lo están tomando sigue Sánchez Crivelli penal penal para Lanús era sabido y amarilla para Gastón Aguirre y ya van muchas así parecidas penal para Lanús el Pepe Sanz afuera la va a tirar afuera el Pepe Sanz Crivelli que la casi la agarra gana de la luz no se va a hacer no se va a hacer le va a pegar le va a pegar al arco no dio rebote el arquero muy bien Colcera al Tupu Esparza y la gana bien Ríos se ven de tiempo por el empate está muy solo la pelota pega la mano era penal y no lo cobra era penal era penal la saca con la mano al córner en línea que mira para cualquier lado dice que estaba lejos claro Gastón Aguirre y ahora se viene la conta a ver Gastón no va a llegar sigue Sanz sigue Sanz para el segundo lo cruza abajo Bárbaro Bárbaro lo hizo Zapetti lo salva Temperley 31 minutos vino al centro de Colcera Monetti la encuentra la encuentra no se puede creer lo de Monetti bien por Di Lorenzo ahora Esparza Brandan pegale vos Brandan le pegó Brandan una masita estaba Altito solo Brandan otra vez otra oportunidad para quien para Colcera se va a Colcera lo tocan le pegan a Brandan le pegan a Brandan sin pelota si le pereguede no se quien es Ramirez Colcera que pelota le puso a Chimino puede ser va a mi centro es igual arco pegan el palo pegan el palo chocan los dos jugadores de Temperley choca Brandan con Esparza no se puede creer se pone loca contra la costa y le tira agua a la gente ah bueno a ver si el Lina dice algo no nada pasa nada sabe defender bien Lanús pero ahí va Bojanich como un goleador sigue Bojanich pide en falta no le da la chile Brandan 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 queda la pelota gozando también le va a quedar ahí a quien a quien era pereguede sacan al lateral 45 mejor dicho 50 minutos Colcera le va a pegar bateó Colcera pega la barrera y el horrible del árbitro dice que terminó el partido perdió tiempo las señores Colanús injusticia total en el veneración ¡Gracias!